Qué vida tan rica y tan descomplicada, además que dejas muy buenos amigos y dejas muy buen sabor cada vez que visitas estos países. ¿Cómo es tu relación con América Latina personalmente y profesionalmente? Pues mira, eso que decían antes en España, vamos a hacer las Américas, y yo decía, qué cosa tan rara y tal. Y ahora es que ya ves, es que llego a Madrid, ¿cuándo nos vamos? Estoy como, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo vuelvo? Y la verdad que Feliz de Latinoamérica es un continente que está en un momentazo, yo digo que antes era el patito feo y ahora se ha convertido en un cisne. Y como la verdad que muchos países de Latinoamérica lo han pasado muy mal, pues tienen muchas ganas de divertirse, muchas ganas de moda, mucha necesidad de color, y por eso yo me siento aquí genial. ¿Cómo ves la moda? ¿Cómo ves los diseños cada vez que vas a Argentina, a Colombia, a Chile? Pues cada vez los veo mejor, porque ya te digo, todo el mundo, hay miles de Fashion Weeks, solamente en México, por poner un ejemplo, yo he desfilado en el DF, desfilado en Monterrey, desfilado en Guadalajara, en Aguas Calientes, en Cancún, en Tulum, y en San Miguel de Allende, en Puebla, en muchísimos sitios, es que bueno, he estado en Acapulco, bueno, total, que ya soy medio mexicana con todo esto. Y ellos orgullosos, obviamente, yo creo que todos los latinoamericanos queremos que seas de cada uno de cada país, porque has dejado tu corazón en cada uno. Me cuesta poquísimo, ayer hablábamos con Cristina que llegamos a Madrid, abrimos las maletas y decimos, ¿cuándo nos vamos otra vez? Pero eso no puede ser, porque también tengo que estar un poquito en Madrid y en Europa, y tengo que ir a París, y tengo que ir a Milán, y tengo que estar por Portugal, donde fabrico muchas de mis cosas, pero bueno, esto tira una barbaridad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?